un saludo nuevamente estuve verificando la cuenta y creo que subir dos vídeos por uno prácticamente hablando lo mismo pues nada lo que no se habló en uno creo que está en el otro así que queda más que claro las preguntas y las cosas que se hablaron pensaba que el de que llevaba más de 15 minutos pues no iba a subir porque no aparecía como que estaba subiendo pero subió la pregunta de tener que lo que se llama d uno de nuestros suscriptores que me pregunta que se tenía ya lo rica aquí están las son f1 si tienen la pulgadita algunos les falta un poquito otros pues ya están como ven muy saludables que son tan hermosos que no se para para de hablar solamente para observarlo aquí están esta fue la primera camada de peces que yo pude sacar de los wild y como ven son peces por decirlo de alguna manera casi perfecto en cuestión de las rayitas y las cosas así que tengo creo que aquí 15 o 16 17 que nacieron que desembuche ayer ayer o antiel y unos que llevan unos cuantos aquí creo que hay 16 más están como en puntos de 35 y haciendo muy rápido también y esto ya se lo había mostrado que fueron los babies que nacieron este es el padre ahora mismo no tiene su coloración pues activa porque no hay hembra en celo aquí está el otro son peces muy hermosos y ahora lo que me voy a entretener es un poco pues voy a llenar la una esponja biológica digo la vamos a convertir en biológica ya la estoy desmontando para meterle los ceramics ring estos no están ciclados pero para el acuario que van está más que ciclado así que simplemente abro esta parte los lleno creo que estos no caben aquí porque son muy pequeños los cojo los rompo los parto por la mitad y lleno el lleno el esta parte de de ceramics ring que lo han visto en otros vídeos así que como ven esta esponja es bastante bastante grande y nada chicos como ven vamos a acercarnos a los peces otra vez aquí están las yellow riffs como les dije es F1 F1 significa de padres wild vienen directamente del del lago y les digo son preciosos así que nada no les quito más tiempo creo que los vídeos que están arriba ahora mismo pues les sirva de algo si tienen alguna duda pues ya saben cómo hacerlo hay y una cosita que les quería comentar yo este hago los vídeos simplemente pues por ayudar a la a las personas no para contradecir a nadie no estoy en contra de nadie ni en guerra con ningún acuarista simplemente mi modo de bregar con los acuarios lo cual como les dije a mí me funciona hay quien no y aquí estaban buscando entre enterar algún de los recuerdos por decirlo de alguna forma y encontré una división de 10 galones le falta cortarle esta partecita de arriba que la podemos poner prácticamente por dentro y dividir el acuario y echar las más pequeñas a un lado y las dejarlas más grandes en el otro lo estoy considerando y nada o si no llena el otro acuario no sé no sé de verdad que hacer ok no lo quito más tiempo así que aquí está la ya lo otra vez como le dije a apne puede apreciar bien un saludo y hasta la próxima chao no 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 no